Saludo cordial para Hugo Tomay, Conza y Familia Así es mi tierra, así es mi pueblo Alegre como el charango Hermosa como las rosas Princesa del Cunurana, del Cunurana Así es mi tierra, así es mi pueblo Alegre como el charango Hermosa como las rosas Princesa del Cunurana, del Cunurana Con sus nevados y vagónales Y yo adorando de los chungaras Orgullo del Guamacó Con sus nevados y vagónales Y yo adorando de los chungaras Orgullo del Guamacó Ay, 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 ay Orgullo del Antigrano Ay, 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 ay Orgullo del Antigrano Para ti, pueblo histórico de Santa Rosa Te canta María Salgado Orgullo del Antigrano En la placita de Santa Rosa Tú me entregaste una carcita En tus alitas mariposita Ingrata Santa Rosina Santa Rosina En la placita de Santa Rosa Tú me entregaste una carcita En tus alitas mariposita Ingrata Santa Rosina Santa Rosina Mudo testigo, verco y exito Bajo el embrujo de la bullita Orgullo de Santa Rosa Mudo testigo, verco y exito Bajo el embrujo de la bullita Orgullo de Santa Rosa Ay, 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 ay Orgullo del alpiclano Ay, 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 ay Orgullo de Santa Rosa Cholita Santa Rosina Floreale mi No llores más por mi querer Mañana cuando regrese Los dos juntitos Cantaremos a nuestro amor Cantaremos a nuestro amor Cholita Santa Rosina Cholita Santa Rosina Floreale mi No llores más por mi querer Mañana cuando regrese Los dos juntitos Cantaremos a nuestro amor Cantaremos a nuestro amor Cholita Santa Rosina 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 CC por Antarctica Films Argentina